3 jugadores en esta jornada 9 de la Liga Nacional de Fútbol Sala para romper el empate en Gran Canaria, ahí está la jugada de Inter Movistar, como la pone Rafa de pivote, como aguanta la posición, espera que llegue Pola, ahí está la repetición, con la pierna derecha la aguanta y Pola también con la pierna derecha bate al portero de Caldas, rompía la igualada Inter Movistar en el 3-4, nos vamos al número 2 para ver a Edu Bato meter este gol con el pecho, ahí está como recepciona en el segundo palo, mete el pecho abajo y pone el 2-1 en el marcador el jugador de Zaragoza, era el 2-1, todavía tenía que intentar remar más, al final perdió ese partido Zaragoza, pero este golazo no se lo quita nadie a Edu Bato en el Santiago Fútbol Zaragoza, el 2-1, el gol de Edu Bato en el número 2 de las mejores jugadas en el número 1, hay que irse al Palau, hay que irse a ver este gol de Ari y en esta jugada perfecta, la que quieren todos los entrenadores, si no hay primera jugada hay segunda y ahí se la pone Sergio Lozano, la segunda no pudo tirar, pero si Ari desde la frontal la clava el empate a uno, ahí está la repetición, precisión la de Ari, la mejor jugada de la jornada.